Las tarifas de la Organización Nacional de Bufletes Colectivos son fijadas por mandato del Estado a través de resolución del Ministro de Justicia. La diferencia de nuestras tarifas con las tarifas que operan en el mundo radica precisamente en que es el Estado el que establece los límites que va a llevar cada proceso, cada asunto. Sin embargo, en cualquier otra sociedad se establece por acuerdo entre cuáles y allí el carácter social que tienen estas tarifas. Este sistema tarifario se enfrenta en el proceso de ordenamiento de la humanidad y la unidad en el país bajo las premisas del respeto a estos tres principios. El primero y más importante es la complejidad de los asuntos. El segundo, el cauce que la ley establece para litigar o para acceder al reconocimiento del derecho que pretende el ciudadano. Y la protección o carácter social que se le da a determinadas reclamaciones o a determinados procesos que se consideran de connotación social o de importancia para las familias. Las tarifas responden a la necesidad que tiene el cliente de ser representado en determinados asuntos, pero en otros el cliente puede acudir libremente sin tener que nombrar un abogado. La concepción de tarifas tiene un grupo de asuntos en que se consideran de carácter social por el bien jurídico que se está defendiendo o protegiendo. Vamos a ponerle un ejemplo. Los asuntos en que la persona va a defenderse en un proceso laboral, asuntos relacionados con aplicación del código de familia, derechos o bien relacionados con los menores, con personas en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, hay una serie de asuntos cuya tarifa tiene los menores costos y responde a esta consideración de asuntos de protección con protección social. Tenemos tarifas más altas y tarifas mínimas y el importe de esa tarifa se determina a partir de la complejidad del asunto y a partir de los diferentes pasos que debe llevarse a cabo por el abogado en la tramitación de todo el proceso y otras por el monto de lo que se está reclamando por parte de la persona que acude a solicitar los servicios. La organización también tiene instrumentado otros medios para proteger a determinadas personas que sus ingresos económicos no resulten suficientes por los métodos de comprobación que se establecen en una norma que tenemos para esto y que a casos específicamente determinados el director del bufete puede autorizar la rebada de la tarifa del servicio, hasta un 50%, la exención total del pago y una última consideración del fraccionamiento de pago que está en estudio como una modalidad que podemos ofrecer para en casos excepcionales poder la persona no dejar designar el abogado que requiere, pero con un tratamiento diferenciado en cuanto a la forma en que se va a abonar el costo del servicio. Establecido también por el cargo estatal es la designación del abogado de oficio para los asuntos penales en que requiriendo la presencia de representación letrada, la persona no designa el abogado en el momento oportuno, esto debe ser específicamente para la fase en que ya está abierta la causa a juicio oral y si el acusado no designa abogado por la razón que fuera, pues entonces se le sitúa a un abogado de oficio que es un servicio totalmente gratuito para los ciudadanos. Hay que tener en cuenta además que los insetos colectivos acuden diariamente muchas personas a solicitar consulta y esta consulta es de forma gratuita.